Bueno, hoy vamos a jugar a Frostpunk, que es un juego de supervivencia, que actualmente está en Kickstarter y que tiene bastante buena punta. Lo poco que he leído las instrucciones, no he jugado nunca la verdad y a ver qué tal se da. Bueno, lo que voy a hacer es jugar directamente. No me voy a enrollar con explicaciones porque es un puto coñazo. Mejor empezamos y listo. Primero hay que preparar la partida, por cierto, que está sin hacer. Lo primero que vamos a hacer es sacar de esta bolsa y vamos a mezclar y colocar en las seis esquinas del hexágono, del tablero, los recursos. Tienen que salir tres discos vacíos. Bueno, ha habido suerte, puede haber sido un carbón. Si hubiese sido un carbón habría que haberlo cambiado por un disco, tienen que estar los tres. Eso es. Ahora lo que se hace es coger las tiles estas, las mezclamos, y se cogen de la zona interior y se colocan en la zona interior, que son esto. Les estoy colocando en los lugares que, perdón, me estoy equivocando. Hay que colocarlas en los lugares que no dan a los recursos, que son en estas tres esquinas en mi caso. Y de la zona lejana, pues así. Así estaría. Y ahora se les da la vuelta y las voy a bloquear para no liarla. Y ahora si nos fijamos, cada una tiene recursos asociados. Tres maderas, dos carbón, pues se colocan. Estos son cuatro árboles, que los árboles están aquí. Dos maderas. Vale, listo. Siguiente. El mazo de atardecer. Aquí hay una carta y lo que hay que hacer es, se mezcla esta y la que hay aquí, que la podemos leer, pero que ahora mismo no vamos a entender nada, así que básicamente lo que vamos a hacer es directamente colocarla aquí y se mezcla. Es una carta de atardecer. Y vamos a las leyes. Por defecto tenemos todas estas leyes. Leyes son reglas que irán rompiendo un poquito las reglas del juego y que harán características especiales, bueno, que podamos hacer cosas especiales. Y estas van a ser fijas, van a ser siempre las mismas, pero estas van a ser aleatorias. Entonces lo que vamos a hacer es rolear estos dados y escoger las que indiquen aquí. Vale, pues mira, ha salido todos los números distintos, por suerte. Pues el mazo 1, cogemos. El mazo 3, esta, cogemos. El mazo 6, esto es 6, que es 4 y 2, 6. Y esta, la, epa, así, cogemos. Y el 8, que es la última. Y estas y esto, pues los voy a suprimir porque no necesitamos, no se van a utilizar en la partida. Y eso está listo. Y ahora vamos a lo que son los, la preparación como tal de los recursos y demás. Esta carta nos indica cómo vamos a preparar todas las, todos los recursos iniciales. Esta ya ha hecho, vale, la partida la trae, lo trae ya hecho. Vale, es una pequeña, una pequeña historia que básicamente habéis acabado en un cráter, tenéis hambre y bueno, tenéis que sobrevivir como sea. Y aquí nos indica los trabajadores que tenemos, los ingenieros que tenemos, los críos que tenemos, los autómatos, ¿cómo es? Autómatas que tenemos, etc. Bueno, esto está, como digo, ya preparado, vale, 25, 25, 25, 25 trabajadores está aquí y 2 están enfermos, vale. Eso es lo que significa el barra 2, vale. Si veis, si os fijáis, 12 ingenieros que son los azules, vale, y ninguno está enfermo, vale, ingenieros y ahí está. 8 niños, 8 niños y 2 están enfermos, está aquí, vale, el token está abajo. Y 0 tomatons, vale, sin más. Eso es, lo de abajo, lo de la paloma es la esperanza y el descontento, el puño y luego el número de muertos. El descontento y la esperanza, vale, lo que hay que hacer es, se mezcla la bolsa y se sacan dos tokens, 1 y 2. Y dice que 1 está activo, vale, pues vamos a hacer la motivación, por ejemplo, vale. Y de esto es lo mismo, vale. Vamos a hacer que este, este así la cosa, vale. Por ejemplo, tampoco me voy a preocupar mucho por eso. Y luego un cadáver, vale, vamos a la zona de recursos, que es esta de ahí. Y dice que un cadáver, pues sacamos un cadáver, vale. Ese track es de cadáveres, si salimos de ahí ya os digo que perdemos también. Luego los recursos, pues 4 de comida, 4 de comida que están aquí, esta es la comida. 2 de carbón, 3 de madera y 0 estincoles, eso viene aquí. 2 de carbón, 3 de madera y 0 farolillos de estos que son los núcleos de carbón, vale. Pues eso está listo. Y con esto estaríamos listos para empezar la partida, vale. La partida consiste, al final son escenarios, vale. El escenario nos lo van a definir estas cartas de aquí, vale. En principio, pues tenemos la carta de escenario 1. Cuando estamos solos, numerosos ciudadanos piensan que deberíamos explorar el área alrededor de la ciudad y buscar supervivientes de nuestro convoy. Coloca el trigger de evento en la ronda 4 y 10. Off the Drone Track es como recordatorio. Y que cuando lleguemos ahí, pues pasará algo. Bueno, pues vamos a ir a ver qué va sucediendo. Pero bueno, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es sobrevivir hasta esa ronda. Vale, y como podemos ver aquí, dice al principio de la ronda 4, si hay una baliza, en la ciudad, haz el apartado A, si no, haz el apartado B. La partada dice que lo hemos conseguido, menos uno de descontento y más uno de esperanza. Vale, pues conviene hacer una baliza de exploración. Así que una baliza que ya os voy diciendo que es esta de aquí. Vale, pues listo. Sabiendo que tenemos que hacer una baliza, pues vamos a intentar hacerlo. ¿Cómo va un turno de juego? Pues un turno de juego consta de todo esto, ¿vale? De todas estas fases. Una ronda. En la primera, que es el caso, empezamos directamente la fase de acción. Por eso el token azulito está aquí, ¿vale? Fase de acción. Dice que colocan los ciudadanos. On Place Citizen Miple, son Use Citizen Tokens. Vale, esto no lo vamos a hacer ahora porque, bueno, no tenemos los Use Citizen Tokens que dice ahí. Así que pasamos de ello. Ya iremos viendo cómo funciona porque aparecerá. Y Take Actions. Take Actions que es la chicha del juego, ¿no? Que es hacer acciones. Vale, ¿qué se puede hacer? Ah, por cierto, me falta aquí una cosa. Hay que colocar las cartas de tecnología. Ah, sí. Vale, perdón, que no me había dado cuenta. Esta se me había olvidado poner. Vale, tecnología tenemos. Lighter Scouts. Let's see when you start the vision. Vale, que empiezas con... Las expediciones empiezas con un movimiento adicional. Bien, y shelter redesign, rediseño de guaridas. Vale, o sea, mejorar las viviendas, básicamente. Esta está guay. Total, lo dicho. La ronda de juego, ¿cómo funciona? Pues en las acciones, porque en la ronda no, porque recordemos que estamos en las fases de acciones, nos hemos soltado todas las anteriores porque es la ronda primera. Vale, lo que hacemos es utilizar los trabajadores que tenemos, que son estos, en realizar acciones. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer? Pues desde construir hasta recolectar, explorar, bueno, varias. Entonces, como tenemos que hacer el tema de la baliza. Bueno, primero, voy a encender el generador, ¿vale? Para dar calor y que los muñecos, los ciudadanos, no se me congelen cuando vayan a hacer sus tareas. Entonces, lo que voy a hacer es gastar los dos de coal, de coal de carbón, ¿sí? En el primero se gasta en encender y por cada uno que quiera subir se gasta otro, ¿vale? Los dos de carbón quedan así gastados, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para calentar edificios y la zona correspondiente según el nivel, ¿vale? Como veis aquí, hay hexágonos de color negro que indican el rango que alcanza el calentador calentando, vaya, el generador calentando. En este caso, como estamos encima de este, ¿vale? Pues alcanza el rango primero, hasta aquí. O sea, todo hasta el primer círculo, digamos, lo calienta. Así que puedes mandar ahí a trabajadores sin riesgo a que se pongan enfermos, ¿vale? Habiendo hecho eso, ¿vale? Que no necesitas ningún trabajador para ello, sencillamente se activa y ya está. Pues ya puedo mandar a gente a recolectar. Pues lo que voy a hacer es mandar a los críos, que son estos, por cierto, no puedes mandarlos hasta que no haga... Hay una ley, esta, ¿vale? Que es de mandar a los críos a trabajar, ¿vale? Pero produce descontento, como veis. Descontento y el otro que no sé cómo, coño, se llama siempre. Descontento y baja de esperanza. Vale, entonces voy a mandar a un trabajador a recolectar aquí dos de carbón. Bueno, vale, aquí dos de carbón. Así, y ya tengo dos de carbón. Como es una acción que entra dentro del rango de calor, no me produce ninguna... no me genera trabajadores enfermos. O sea, cada zona solamente puedes mandar a un trabajador. Es decir, aquí ya no puedo mandar a otro para que recolecte los otros de carbón que hay, ¿vale? Voy a mandar a este trabajador aquí a coger, si me deja, pues otros dos de madera. Y como está en la zona del rango de acción del generador, pues no, no produce frío. Vale, tengo madera y carbón. Lo que voy a hacer ahora es construir. Voy a construir con un trabajador o ingeniero, podría mandar también. Una serrería, puede ser. A ver si encuentro. Factory no me interesa. Somil, este es. Somil, este. La voy a colocar aquí. ¿Vale? Y gasta, esto gasta, como miramos en su columna, dos de madera. Así que, dos de madera. Fuera. Vale. Y es un edificio naranja. ¿Vale? El color de los edificios ahora digo cómo va. Y todavía puedo hacer otras dos construcciones. Aquí, por cada trabajador que mandes, puedes hacer tres construcciones. ¿Qué más voy a hacer? Voy a hacer, con dos de madera, otra vez. Una, 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 una tienda. ¿Vale? Tienda. Unas tiendas. Que ahora mismo no sabéis para qué son. Pero bueno, básicamente ya os digo que es para el final de la ronda, para meter ahí a gente que no se ponga enferma. ¿Vale? Y con la que me queda. De madera, vamos a gastar todo. Vaya. Voy a hacer. Una, una cabaña de cazadores. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Otra acción que puedo hacer aquí es desmantelar. ¿Vale? Puedes desmantelar un edificio que esté vacío. No puede tener ningún trabajador trabajando en él. Y te da uno de madera a cambio. Básicamente es quitar, quitar edificios de aquí para ganar uno de madera porque yo que sé, se te queda viejo y quieres poner otro, por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Hacemos eso. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a mandar aquí a otro trabajador y como vemos esto es esta zona, ¿vale? Esta zona así que está caliente. No obstante, es un edificio naranja y como el fuego está por encima del indicador este naranja también, es, aunque esto no hubiese estado aquí, ¿vale? Supongamos que estuviera estado así, ¿vale? No estaría calentando esta zona de alrededor, pero como el edificio es naranja, ¿vale? Sí que lo está calentando porque está por encima, ¿vale? Es un poco difícil al principio ver este tipo de, esta cosa, no esto, pero luego enseguida se pilla. ¿Vale? Entonces hacemos esto. ¿Y qué hace el Sao Mil? Pues básicamente lo que hace es quitar un árbol de la zona en la que está. No sé cómo voy a se meter aquí los árboles. Bueno, pues se queda fuera. Y me llevo tres de madera, pues aquí lo indica, tres de madera. Pues tres de madera. La reserva. Una, dos y tres. Vale, eso ha hecho ese trabajador. ¿Qué más? Pues partiendo del hecho de que voy a tener que alimentar a los niños, ¿vale? En esta ronda, hay una fase que ya veremos, pero según el indicador de ronda te dice aquí el iconito. ¿Ves? Está en el 1 que son las manoplas esas verdes. Y eso significa que en esa ronda vas a tener que alimentar a los críos, a los niños. Y los niños van a comer tanta comida como su indicador, que son 8. Y ahora tengo el indicador en 4, así que necesito 4 de comida. Lo que voy a hacer para ganar comida es mandar a este trabajador aquí, que es un edificio amarillo, pero estoy en el primer rango de alcance del generador, así que no pasa frío. Y lo que hace es me da 5 de comida. Pues 5 de comida, 5 y 4, 9. Y me quedan 3 trabajadores y 2 críos que como digo no puedo usarlos hasta que no haga esta ley. Para hacer leyes nuevas podría mandar aquí a un ingeniero. Como veis abajo a la izquierda el iconito del puño con el engranaje es que este sitio es zona de trabajo únicamente de ingenieros. No puedes mandar a un trabajador ni a un crío. Si manda ahí un ingeniero puedo sacar leyes nuevas. Pero bueno, de momento tampoco me interesa demasiado. Tendría que mirar las leyes un poco por encima. Vamos a mirar las leyes. Dobles raciones para los enfermos. Sube uno la esperanza y baja uno el descontento. Puedes gastar 2 de comida para curar a un ciudadano más cuando tú utilizas el medic post, la enfermería o la casa de cuidados. Vale, muy bien. Turno extendido. Dice que durante la fase de acción puedes gastar uno de motivación. O sea que es un token de los azules, de los que están en la esperanza. Para utilizar cualquier edificio ocupado una vez más. Uf, vaya buta mierda. Gastar un token de esos para eso. Madre mía, pues motivación creo que tengo. Eso es justo este. O sea, sería darle la vuelta a este para desbloquear Fighting and Special Billing. Vale, habilitas un edificio nuevo. Aquí. Ah, mira. Cada vez que usas el edificio este quitas uno de descontento. Bueno, bien. Cuando alimentas a tus ciudadanos necesitas una de comida menos para cada ciudadano de ese tipo. Vale. Pues qué más voy a hacer. Me quedan 3 ingenieros. Pues mira. Con un ingeniero lo voy a mandar aquí. Y esta es la zona de explorar. Vale. Y explorar, como veis, tiene una jeringuilla. Eso significa que del tirón sube aquí. Vale. Hace uno enfermo porque es una zona fría. Así que voy a explorar. ¿Qué exploro? Pues vamos a ver. Pues explorar o dos zonas cercanas o una lejana. Vale. Voy a hacer aquí y aquí. Dos cercanas. Se colocan así. Se les da la vuelta. Y se bloquean. Bueno, las bloqueo aquí en el juego para que no la vayan. Vale. Bueno, pues voy a mandar a un ingeniero a por carbón. Vale. Me pilla dos. Y al otro lo voy a mandar construir. Voy a construir. Es que no tengo madera suficiente. Ni huecos. Voy a explorar también. Venga. Sube otro el ingeniero. Y voy a explorar dos casillas también. Pues venga. Va a explorar aquí. Y aquí. Venga. Vale. A ver que tenemos. Tres de madera. Estoy viendo por aquí. Pues vale. Y ya estaría. No puedo hacer nada más. Se viene la locura. Bueno. Vale. Pues ya estaría la fase de acciones. Pasamos a la siguiente que es la fase de amanecer. O sea, de atardecer. Perdón. Pues se mezclan estas y se coge la primera carta. El inevitable. Cada día es una lucha. Cada día que luchamos. Cada gravely ill citizen die. Vale. Vale. Dice aquí. Cada ciudadano grave se muere. Pero no es así. Vale. O sea, todos tienen una jeringuilla. Si fuese grave estaría. Veis que tiene una calaverita. ¿No? Pues como no es el caso. No se muere nadie. Pero dice que un ciudadano se. Un ciudadano se pone enfermo por body token yuha. Por cada cuerpo que tengas. Tengo uno. Pues uno se pone enfermo. Vamos a poner un trabajador. Vale. Ya está. Y lo que se hace es. Se coge esta. Se les da la vuelta. Y se mezclan para la siguiente. Siguiente. Hunger phase. Reduce el hambre utilizando comida. Tanta como sea posible. Como el hambre está en cero. Pues no. No hay nada que hacer. Y ahora es. Alimenta a los ciudadanos basados en la ronda. Vale. Pues la ronda se refiere. Como estamos en la una. A los críos. Como he dicho antes. Como hay ocho críos. Y tengo nueve de comida. Pues así. Y están alimentados. Y me sobra uno de comida. Perfecto. Fase de noche. Devuelve a todos los meeple. A tu supply. Vale. O sea. Cogemos a todos los trabajadores. Y los devolvemos a casa. Hecho. Y ahora coloca a los ciudadanos en los shelter calentitos. Y todos los que estén sin casa. Se ponen enfermos. Vale. Pues shelter calentitos. Básicamente tengo este. Solo puedo guardar a dos. Vale. A dos de todos estos que tengo. Pues voy a guardar los críos. ¿Sí? Y los otros pues se ponen malos. O sea que tengo que subir tres. Es uno, dos y tres los ingenieros. Y cinco los trabajadores. Correcto. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esto es nivel amarillo. ¿Vale? Está calentito. Esta casa está caliente porque está al lado del generador. No porque sea amarillo. Porque amarillo lo tengo tapado. Pero si está tapado no cuenta. Tiene que estar la llama por encima. Así que si estuviese el amarillo lejos. Aquí. No, aquí no. Aquí por ejemplo. No contaría. ¿Vale? Porque no le está calentando. Para que el amarillo estuviera caliente tendría que estar aquí. Siempre tiene que estar la llama por encima. Eso no ocurre con los hexágonos negros. ¿Vale? Es un poco confuso. Pero bueno. Funciona así. ¿Vale? Y ya está. Y fase siguiente. Fase down. Avanzamos el este. No hay eventos. Y carta de mañana. Mezclamos estas cartas. Y sacamos una carta de mañana. Refugiados. Algunos. Sox accessible half rich. Alguno. Alguna gente exhausta ha llegado al campamento. Y aquí dice. Tengo dos opciones. Uno. Les dejamos en nuestra ciudad. O dos. Les mandamos a tomar por saco. E. Dice aquí. Si le dejamos entrar. Sube uno la justicia. Añade. Uno. Perdón. Añade cuatro trabajadores. Y dos ingenieros. Un niño. Al citizen track. Cinco de hambre. Joder. Si tengo activa la gula. La gris. Es la gula creo. Más uno de descontento. Y si tengo activo el cuidado. Más uno de esperanza. Vaya que casualidad. He activado el que no debía. Y la segunda opción es. Acabar todas las esperanzas. Agotar toda la esperanza. Que es básicamente darle las. La vuelta a las fichas de esperanza. Que sería una. Y añadir uno de. De grit. ¿No? Vale. Vale. Pues añade uno de justicia. Voy a hacer el primero. Añadir uno de justicia. Cuando tienes que añadir uno. Cuando tienes que sumar uno de justicia. ¿Vale? Se añade un disco. ¿Vale? Y se le da la vuelta. A uno. Al que. Bueno. Al que nos piden en concreto. Si es posible. ¿Vale? Si es posible. Darle a. Por ejemplo. He añadido ahora. Un disco. Que justo es de justicia. Así que nos vale. Le daríamos la vuelta al de justicia. ¿Sí? Si hubiera sido otro. Que no fuera justicia. No podríamos darle la vuelta. ¿Vale? Pues siempre que te piden añadir algo de un tipo. Pues se añade un disco. Y luego se le da la vuelta al tipo correspondiente. Dice. Añade cuatro trabajadores. Y dos ingenieros. Cuatro trabajadores. Y dos ingenieros. Qué cabrones. No me sube ningún mipel. Y un children. Y un crío. Aquí. Añade cinco de hambre. Ya empezamos. La hambre se queda ahí. Si tienes activo grief. Que no es el caso. Uno descontento. Si tienes activo el cuidado. Más uno de esperanza. No tengo. Ni grif. Ni el cuidado activo. Así que nada. Y luego el icono este. La cruz roja. Significa que esta carta. Básicamente. Pues la suprimo. Porque se va. De la partida. ¿Vale? Listo. Fase de evento. Hecha. Perdón. Sí. Eso es. Fase de mañana. Vale. Esta es la que acabo de hacer. Vale. Fase de generador. Perdón. Vale. Añade enfermedad en base al. Vale. Esto es. Tenemos aquí el generador. Activado en el nivel 1. En este nivel. Vaya. No en el nivel 1. Tenemos que activar. Perdón. Miramos esta loseta. Tenemos que activar lo que hay a la izquierda. Y por debajo de él hasta este. Sin incluir el que tiene este. Vale. Eso significa. Que activamos este de aquí. Que significa dar la vuelta a un. A uno de los que queramos. Voy a dar la vuelta a los críos. Vale. Que son los que mejor están. Y este. Sería avanzar uno. Vale. Avanzar el que quisiéramos también. Pero no lo hacemos porque está sobre. Sobre esta de aquí. Si estuviese aquí este. Sí. Entonces sí. Vale. Porque no hemos calentado lo suficiente. Pero como está aquí. Pues. Lo que está en la misma que esta. No. No cuenta. Lo que indica. Lo que está en la misma que esta. Sí. Pero lo que está en la misma que esta. No. O sea. Es así. Hay cosas un poco turbias. Un poco raras. Vale. Añade malfunction cubes. Y me generé torn back. Vale. Malfunction cubes. Tengo que añadir tantos malfunction cubes. Como el indicador de este. Es uno. Vale. O sea que básicamente. Cojo un cubo. Y lo meto ahí. Y ahora para hacer. El sistema de funcionamiento de avería. Porque se va a ir averiando. Este es el indicador de avería. Lo que hacemos es rolear estos dados. Que es un poco estúpido. Y como hay menos de 10 dados aquí. De 10 cubos. Cogería el más pequeño. Que es un 6. Y saco tantos como ese número. Pero como solo hay uno. Pues saco ese. Vale. Y ya estaría. Vale. Y así se queda. Y lo que se hace es. Volver esto. Aquí. Se vuelve a su sitio. Y ahora la fase de. Weather. ¿No? De. ¿Cómo es? Tiempo. Para eso están estas cartas. La incluí un poco. Y saco una. Y aquí dice. Vamos de arriba abajo. Primero. La tormenta. Avanza en 1. Ese es el. Este iconito de aquí. Avanza. No. Ese es que se va acercando al poblado. Segundo. El. Avanzan los discos. Lo que indica. Y el primero. Que es este. 0. Pero estos suben 1. ¿Vale? Lo pone ahí. 0, 1, 1. Y luego. Generamos comida. Tanta como cabañas tengamos. Según esa tabla. Tenemos. 1. Una cabaña de cazadores. Así que sumimos. Sumamos. 2 de comida. Pues. 2 de comida. Y ya está. Y lo otro son. Que avanzan 3 las expediciones. Pero como no tenemos expediciones. Que estarían aquí. Cuando hagamos una beacon. Pues. Pues no. No hay nada que hacer. ¿Vale? Así que ya estaría. Poco. Poco podemos hacer. Poco más podemos hacer. ¿Vale? Y listo. Fase hecha. Siguiente. Preparación. Resolver. Los 6. Citizen's Outends. Y. Update. Citizen's Meeple's Number. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Venimos aquí. Hacemos lo que indica. Este. Este track. ¿Vale? Según en el que estemos. Entonces. De derecha a izquierda. Tenemos que avanzar los 6. Nos olvidamos del del hambre. Aunque esté aquí. Voy a subir. A ver si me deja. Así. Para que no veamos el hambre que está ahí. Pero no nos interesa ahora. ¿Vale? De derecha a izquierda. Aquí nos dice. Primero. Avanzamos uno este. Y le damos la vuelta. Este lo mismo. Está en este cuadradico. Así que avanzamos uno este. Y le damos la vuelta. Y este dice que avancemos únicamente. Cuando tengamos que dar la vuelta. A alguno de estos ahora. Morirá. Un ingeniero. ¿Vale? Un ingeniero. Bueno. Un ingeniero. O un trabajador. O un crío. ¿Vale? Y bajará uno esto. Y además se añadirá. Un cadáver. Aquí. ¿Vale? Que es también. Si llenamos esos de cadáveres. Nos vamos a pique. Hecho. Y fase de acciones. Fase de acciones. Vale. Listo. Fase de acciones. Pues vamos a encender el calentador un poco. Vamos a apagar dos de carbón. Para poner el calentador aquí. Mirad. ¿Por qué no lo dejo aquí? Porque si no, no me calientan los edificios naranjas. ¿Vale? Recordaos que tiene que estar destapado y por encima. Para que caliente los edificios naranjas. Me interesa que este y este lo estén. ¿Vale? O sea que vamos a hacerlo así. ¿Vale? Y vamos a ello, ¿no? Mira, voy a construir. Tengo tres de madera así. Mira. Voy a construir. Bueno, no. Espérate. Antes de nada. Voy a mandar este aquí. Y voy a gastar un árbol en conseguir tres de madera. Así tengo. ¿Vale? Para hacer más cosas. Más. A ver que te por aquí. Medic. Post. Este me interesa también. Voy a mandar. A un ingeniero aquí. Para coger. Epa. Dos maderas. Más madera. ¿Vale? Pero aquí ya no puedo mandar. Construir nada. En este turno. ¿Vale? No puedes mandar. Eso es. No puedes mandar a un. A construir un. En un lugar en el que ya haya un. Un trabajador. Aquí ya hay uno así que no se puede construir ahí. ¿Vale? Entonces. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Por aquí. Este recordemos que es edificio naranja. El rango ahora no le llega. Pero como sí que tengo calentados los edificios naranjas. Por el. Por el aislamiento del edificio. Pues. No pasa frío. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Manda a explorar. Joder. Es que tengo los trabajadores que dan pena. Venga va. Va a mandar. Voy a mandar a explorar. Manda a explorar. Y voy a hacer zona cercana. Que va a ser. Aquí. Y. Y aquí. Venga. Vaya mierda. Tres de madera. Por lo que estoy viendo. Pues vamos a construir. ¿No creéis? Venga. Epa. Aquí no. Perdón. Ah. Por cierto. Este tengo que subir. Uno este. Uf. Se van a palmar. Van a palmar. Bueno. Va a construir. Voy a construir. Un. Esto no. Med. Medik post. ¿Vale? Voy a construir un med post. Aquí. Aquí. Es que es amarillo. Joder. Es que me va. Va. Mira. Que le den. Pierdo estos de carbón. Y construyo aquí. Vale. Para que estén. Es que es un. Es que. A ver. Ahora veréis por qué. Construyo eso. Y. ¿Cuánto cuesta? Por cierto. Una. Una madera. Pues una madera. Fuera. Y me quedan otras dos construcciones. Voy a construir. El. El globo este. Que son. Tres maderas. Vale. Lo voy a construir. Aquí mismo. Cuando construyeis algo encima de un sitio donde había recursos se pierden. Pero no me importa perder esa madera. ¿Vale? Y al hacer esto sacamos dos cartas de exploración. Que son tipo A. Si no me equivoco. ¿Vale? Entonces. Una. Y dos. Y ahora podemos mandar a exploradores aquí. Y de hecho. Bueno. Podemos mandar a exploradores y solamente a uno. ¿Vale? Aunque haya aquí dos cartas solamente podemos mandar a uno. Cuando lo mejoremos. Podremos mandar a dos. Pero de momento solamente a uno. Voy a mandar. Bueno. Que no hemos acabado de esto. Que haga una construcción. Voy a hacer un bunkhouse esto. Un bunkhouse. Pues que si no. Y voy a ponerlo aquí. ¿Vale? Porque el edificio naranja. Ya digo que. Cubre las necesidades. ¿Vale? O sea. Aquí estarán calentitos ahora. Como quien dice. ¿Vale? Así que aquí. Esto me cuesta. Tres de madera. Bueno. Pues tres. Que tenemos mucho. No pasa nada. Vale. Ya he hecho las tres acciones de construcción. Y me quedan todavía. Cosas. Vale. Voy a mandar a este trabajador. Va a pillar frío. Va a pillar frío. Vale. Este es el médico. ¿No? El médico. Este. Voy a mandarle aquí. Hostia. Aquí no puedo mandar. A esto. Tiene que ser un. Un ingeniero. ¿Vale? Lo pone ahí el iconito de esto. ¿Vale? Y lo he puesto aquí. Porque es amarillo. Y el amarillo no tengo cubierto. En esta ronda. ¿Vale? No tengo cubierto. El aislamiento no cubre. Pero. Sí que está cubierta la zona interior. Así que. Así no me pasa frío. Y el médico lo que hace es. O cura 3. O da la vuelta a 3. O sea. O cura todos. O vuelve 3 a la izquierda. Y lo que voy a hacer es. Darle la vuelta a los 3. ¿Vale? Porque está bastante mal la cosa. Y aquí ya me van a quitar a 1. Está muy al avanzado ese. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Y todavía tengo más acciones para hacer. Pues mira. Voy a mandar a este. Aquí. Que me da 5 de comida. 5 y 3. 8. Que claro. Ahora. Hay que alimentar a los ingenieros. Que tienen 14. O sea. A ver. Voy a. Es que tendría que construir otra vez. Tendría que construir otra vez. Bueno. Pues mando a un ingeniero aquí. Y me pilla 2 de madera. ¿Vale? Pero pilla frío. ¿Por qué? Porque esta zona, como digo, según el calentador, está fría. Así que ingeniero, adelante. Y lo que voy a hacer es. Ojo. Mira. Voy a mandar un explorador. Es que es ingeniero, tío. Quería ver. Tenía que haber sido. Mierda. Bueno. Voy a construir. ¿Vale? Voy a construir aquí. Una cabaña. Por uno de madera. Por otro de madera. Voy a construir otra cabaña. ¿Qué va a ser? Pues aquí. Que le den por culo a esta madera. Ahí. Y la otra de madera. La otra de madera. Voy a gastar esta. Voy a quitar estas dos. Y la voy a poner aquí. Un gathering post. Que básicamente cuando construyes esto. Te permite coger un recurso de la misma loseta. Y de las adyacentes. ¿Vale? Está bastante bien. Lo que pasa es que es amarilla. Es un poco así. Pero bueno. Lo que vamos a hacer. Vale. Y ya estaría. ¿Vale? Fase de acciones hecha. Siguiente. Task phase. ¿Vale? Pues levantamos una carta. Bueno. Primero. Creo que lo he hecho antes. Pero bueno. Le he levantado una carta. Y a ver qué nos dice. Disputa social. Los. Citizens Attitude. Bueno. La actitud de los ciudadanos. Definen el futuro de la ciudad. Aplica todos los efectos por cada tipo activo de token de esperanza que no tengas. Cuidado. No tengo. Da la vuelta a un Signestoken. Mierda. Este. Siguiente. Motivación. Te tengo. Ese no lo hago. Justicia. No lo hago. ¿Vale? Ya está. Y aquí dice. Después de resolver esta carta. Elimínala del juego. Saffold Dash Discard Pile. And the top social dispute card into the dash. Ah. Vale. Vale. O sea que aquí había la. Vale. Este paso digamos que lo hemos hecho antes. Que antes he hecho sin que me lo dijera. ¿Vale? O sea que estaría aquí en el discard. Y esta. Se va. Fuera. ¿Listo? Fase. Fecha. Siguiente. Hunger. Reduce el hambre utilizando la comida. Ah. Claro. Esto no voy a tener en cuenta. E5. E5. Pues se queda con 3. El tema es que ahora tengo que alimentar a los ingenieros. Que son. Buah. 14. Pues 11. De déficit. Se viene. ¿Vale? La locura. Bien. Vale. Listo. Fase de noche. Devuelve a todos los ciudadanos. Vale. Pues vamos recogiendo a todos los ciudadanos. Faltan ingenieros por aquí. Tiki. Y tiki. Vale. Listo. Y el tema es que ahora tengo que colocarlos en shelters. ¿Sí? Y tengo 1 y 2. Si no me equivoco, ¿no? Tengo 2 shelters de mi vida. Es decir, puedo guardar a 4. Y los 2 están calientes. ¿Por qué? Porque este está en la zona. Es amarillo, pero está en la zona interior. O sea, está aquí. Y este es naranja. Que está aquí también representado. Así que. Eso. 4 se libran. Pues voy a librar a estos 4. ¿Vale? Porque si no. Bueno, no. 2 críos y 2 ingenieros. Sí, 2 críos y 2 ingenieros. 2 críos y 2 ingenieros. El resto sube. O sea, sube 1. Y este sube 5. No, pues que suba otro y este suba 4. Es que si no. Uff. Qué mal está la cosa. Tengo que hacer más casas, ¿eh? Esto no puede ser. Muy bien. Siguiente ronda. Round marker. Avanzamos. Event tokens. No hay. Así que morning phase. Morning phase. Aquí vemos. Evento. Automaton request. Pedida de automaton. Nuestros ciudadanos están asombrados con la cantidad de trabajo que demanda. Y la cantidad de trabajo que hay. Demandan que construyamos automatons to lessen. Ah, para disminuir la... Bueno. Vale, pues para que ayuden básicamente. No hay problema. Solo si tienes automatons. Descartas la carta y ya te va por culo. Pero no tengo. Así que necesitas transformar tu trabajo. Tienes que hacer una promesa de que vas a construir. Vale. Añadir una carta. Displays. Tal, 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 tal. Y no podemos hacer automatons. ¿Hago la promesa? Venga, sí. Venga. Hago la promesa. Vale. Así que al hacer la promesa. Esto se viene aquí. Esto se viene aquí. Pues, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Shots. Carta 42. Aquí está. Tiki. Tiki. Vale. Le añadimos. Le meto una mezclita y ya está. ¿Listo? Siguiente. Generator phase. Añade enfermedades basadas en la posición del generador. Claro. Bueno, pues fundamentalmente es esta de aquí. ¿Vale? Es esta de aquí. Esta de aquí. Dar la vuelta y esta no se cumple. Es dar la vuelta al que quiera. Pues, mierda. Mierda. Esto es una liada. Esto es una liada. Pues, ya lo siento. Pero los trabajadores se ha tomado por culo. Es que no quiero que se me muera un crío. La esperanza se me ha tomado por culo. O sea, si le doy la vuelta a un crío. Se palma un crío. O sea, baja uno de estos. Y tendría que coger un cadáver. Y bajaría la esperanza y demás. No. Paso. Paso. Porque normalmente la esperanza baja dos con los críos. Y si muere otro baja uno solo. Pasando. Vale. Ahora añadir malfunction cubes. Vale. Pues, uno. Añadimos uno. Uno, uno, uno. Uno. Tiki. Tiki. Y como solo hay uno, pues, ese que va a venir aquí. No voy ni a lanzar los dados. Vale. Habría que lanzar los dados. Como sale un número. Mira, un dos ha salido. Como sale un número menos de diez. Pues, baja. Cogeríamos el más pequeño. Pues, dos. Pues, no. Vale. Ya está. Bien. Y reset. Reset que básicamente es poner este. Apagar el generador. Para ya. Weather phase. Weather phase. Pues, lo de antes. Avanza uno la tormenta. Epa. En la granjita cero. Pero los otros dos siguen subiendo. Poquito a poco. Y comida en base a los hats que tengo. Tengo una y dos. Tengo dos. Ah, no. Tres. Una, dos y tres. Tengo tres. Tengo tres. Pues, seis de comida. Bueno. Algo bueno que podíamos sacar de esto. Seis de comida. Vale. Siguiente. Six citizen tokens. Claro. Aquí se viene la locura. Vale. ¿Qué hacemos? Los críos. Perdón. De derecha a izquierda. ¿Esto qué hace? Pues, suma uno. Se gira. O sea, palma uno de estos. ¿Vale? O sea, sale un cadáver. Baja uno la esperanza. Para bajar la esperanza. Voy a quitar la justicia. Y esto es que añade un unused. Es decir, que cojo uno de estos. Y uno de estos a tomar por culo. ¿Vale? Siguiente. Avanza uno y gira. Y este, avanza. Ya está. Bastante salido ya. ¡Epa! ¿Vale? Esta es la fase de preparación. Sí. He bajado el... ¿He apalmado? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. No estoy seguro, pero bueno. Comprobamos que tenemos los tokens correctos. Los Meeples 5, 3 y 2. ¿Vale? Es correcto. Y action phase. ¿Vale? Empezamos la action phase con play citizen Meeples on used citizen. ¿Vale? Lo he hecho ya, pero... Básicamente lo que nos está diciendo es... Eh... Debido a la muerte hay alguno que está... Tocao. Bueno, debido a la muerte no. Debido a esto de aquí. Pues hay alguno que está enfermo, así que nos quita un Meeples. Todo ayudas. ¿Vale? Y ya tenemos para hacer las acciones. Pues vamos a hacer las acciones. Hacemos las acciones. Tenemos carbón, 2. Estupendo. Voy a usar el carbón. Pues para calentar. Aquí, por lo menos. ¿Vale? Y voy a... Necesitamos carbón. O sea, eso es así. Una de madera de mierda. Voy a mandar un trabajador a quitar un árbol de aquí que nos dé 3 de madera. Nos vendría bien el generador de carbón. Uf, qué mal está la cosa. Necesitamos comida. No tengo gente. Lo que voy a hacer es mandar un explorador. ¿Vale? Eso sí. Epa. Mando un explorador. A ver si pescamos algo de por allí. Y... Uf. Qué mal está el tema. Cold thumper. En amarillo. Es que necesito carbón, tío. Voy a mandar al médico. A... A dar la vuelta o a retroceder 3. 1, 2. Y 3. Joder. Tendría que mejorar el... Este es el show mil, ¿no? ¿Dónde está el médico? Aquí. 4. Y calentito. Voy a mandar estos árboles a florir monas. Y voy a meter... Este... Aquí. Y se le da la vuelta a esta carta. Que es... Hunting Tactics. Y voy a ir con un workshop. Con un... Este aquí. Y lo que me dice es que por un... Ah... Steam Core. Vale, no tengo Steam Core. Pero... Pero... Puedo desbloquear una tecnología. Esta comida. Es que hay tantas cosas para hacer y tan poco tiempo. Adicional. Vale, gano 2 de comida adicional. Bueno, pues oye. Está bien. Necesito comida, sí. Necesito comida. Ah, bueno. He construido eso. Me quedan más cosas por construir, ¿vale? Voy a construir... Por otra madera. Una tiendita. Ah, buf. Que son dos, tú. He quitado esta puta madera de aquí. Pero estarán calentitos por lo menos. Y me he quedado otra para construir. Construir la... Es que necesito carbón. Es que necesito construir esto. No tengo madera. Ay, pues construir la factory, venga. Y estoy sin una puta mierda. Vale. Y no me han salido Steam Cores en ningún sitio, chaval. Para recolectarlos. Pfff, qué bien. Pues... Pues voy a mandar... Ufff. No, no, no. Joder. Bueno, a este voy a pillarle por comida. A mandarla por comida. ¡Epa, tú! Pero es que esto está... Ahí. Voy a mandarla por comida. Y me ha dado 5. 5, 11. Hostia, ¿hay que alimentar ahora? Madre mía, los trabajadores. Madre mía. Se viene la locura. Vale. Y... Este... Mira, me da igual. Voy a venir aquí. Y voy a fundar la ley de los críos. Que pueden trabajar. ¿Vale? Dice aquí que... Cada resource es franca del impuesto. Resultar. Vale. Vale, sí. Voy a hacer esto. Y pierdo una de esperanza. Ya, que la justicia te me apóculo. Y gano una de estas. Pues... Le doy la vuelta a esa. Y ya está. Vale. Y lo que tengo que hacer ahora es mezclar esto. Y esto, si no me equivoco, va aquí. Y esto, fuera. Vale. Ya, bueno. Y esto también. Eso es. Vale. Y así puedo usar a los chavales. Y los chavales van a ir a recolectar... Recolectar... ¿Qué pasa? Que al mandar aquí a un chaval... Como está fuera... Viene aquí. ¿Por qué está fuera? Porque... Eso ha subido. Vale. Y recolecta una madera. Un carbón. Otra madera. Y otra madera. Vale. Y oye... Está bien eso. Y... Y mira, el carbón lo voy a emplear... Para alimentar el calentador. Y así que no te va a quedar la vuelta a una ficha de estas luego. Porque bastante jodida va a estar la cosa ya. Y me queda otro chaval. Ahí. Ha subido ahí, ¿no? Lo he subido, ¿no? Creo. Uf. Pues no. No voy a usar al otro chaval. No voy a usar al otro. Que le den. Ya está. Paso. Siguiente. Dusk. Es dusk. Chafleamos. Y se viene. Mierda. Accidentes de trabajo. The children are frequent victims. Bueno, que son... Se accienta frecuentemente. Más uno sick child for each child meeple used. Mierda. Si lo llego a saber... Le meto... Le meto el otro. Pero bueno. Vale. Muy bien. Y esta no dice nada. Así que se queda aquí. Vale. Muy bien. Perfecto. Hunger phase. Vale. Pues... Esta no es igual. O sea que de once pasa a cero. Y esto se quita. ¿Qué pasa? Que ahora le tengo que alimentar esto. Y son veintiocho. Veintiocho de hambre, chaval. Veintiocho. Esto se pone turbio. Vale. Ay, mamá. Si quedo por encima de veintiocho no pasa nada. El problema es que cuando tenga que cubrir el hambre al comienzo... Si tengo más de treinta, se jodió. Vale. Y fase de noche. Devuelvo todos los nipples a su sitio. Vale, coño. Ahí está. Vale. Listo. Vale. Y los shelters. Vale. Tengo uno, dos. Esto está caliente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Y tengo un montón de peña. Siete. No, ocho. No, nueve, nueve. O sea, tres se comen... Se comen nada. Pues los críos. Lo siento mucho. Bueno. Bueno, dos los críos y uno los ingenieros. Va bien. Joder, es que... No, los críos. O sea, paso. Los críos. Ya está. Esto se va de madre, eh. Necesito un puesto médico avanzado como sea. Buah, madre mía. Bueno, bueno. Listo. Siguiente. Fase uno. Move run marker. Evento. Aquí viene. Evento. Lo hacemos. Al principio de la cuarta ronda, si hay un bacon in the build... Vale, hago... Lo hemos hecho. Menos un descontento y más uno de esperanza. Menos un descontento y más uno de esperanza. Vale. Y da la vuelta al escenario cardoso. O sea, este. Finding Winterhome. Beacon Lights. Nos ha refugiado... La baliza... Las luces de la baliza han guiado a refugiados a lo largo de este congelado. Hay las... The News... Las noticias que traen son alarmantes. Han dicho que ninguna otra baliza tenía luz. Debemos chequear qué ha pasado en Winterhome. El close... El asentamiento más cercano. Que está todavía ocupado. Coloca... Coloca... Coloca X500 on the expedition display. You must finish this expedition before the end of the game of you lose. X500. ¿Qué es eso? Ah, esta. Joder. Vale. Aquí dice... Coloca X500 en the expedition to you must finish this expedition. Debes acabar esta expedición antes del final de la partida o pierdes. Después de colocar X500, elige A o B. Deja a los refugiados entrar en la ciudad. Más uno de esperanza. Añade seis trabajadores, dos ingenieros, tres niños a tu población. Sí, me parece bien. Seis trabajadores, dos ingenieros... Vale, vamos por partes. Seis trabajadores. Seis catorce. Seis trabajadores. Dos ingenieros, dos ingenieros y tres niños, tres niños a tu población y elimina esta carta. Fuera. Bueno, la eliminaría pero vamos a dejarla, ¿vale? Para recordar que hay que colocar esta carta, ¿vale? Vale, listo. Siguiente. ¿Hemos hecho esto? Draw and resolve morning... 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 Ahí está. Otro asentamiento. Bueno, bueno, bueno. Ya está bien, ¿no? Día por día vemos una columna de humo en el horizonte. Los cazadores... Esta es la misma que antes. Acción 1. Les enviaremos ayuda. Coloca esta carta. No, no vamos a enviar la ayuda de nadie. Ya bastante tenemos ya. Olvídate de ellos. Nuestras necesidades son lo más importante. Menos 1 de esperanza, añade la carta 25 al dash deck. Vale, menos 1 de esperanza. Pues este lo mandamos a tomar por culo. Añade la carta 25. Vale, pues... Search... 25... 25 al dash deck. Ya está. Listo. Ya está. A tomar por culo. Listo. Ahí está. Morning. Vale, ya lo hemos hecho. Generator phase. Se viene. Bueno, generator phase dice... Asic base on the hit token position. Vale. Lo que hago es sumar uno a todos. Fundamentalmente. Tiki. 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 Vale. Y el otro, el de girar, no lo hacemos porque está jugando. Justo en el token ese. Menos mal. Coloca malfunction cubesing de esto. Vale. Pues dos cubos. Uno. Dos. Vale, hay dos. Vale, son dos. Ahora si sale un uno. Eh, no. Uno. Y dos. Vale. Y siguiente. Vale. Ah, reset. Esto no lo he hecho antes. Ahí está. Preparation. Y aquí viene. Aquí viene. De derecha a izquierda. Uno. Y gira dos. Tiki. Tiki. Palma un trabajador. Palmando. Menos una esperanza. Y uno de estos se mete. Vale. Siguiente. Este. Avanza uno. Se gira. Palma uno. Otro. Uf. No muere nadie. Magnífico. Menos mal. Pero muere un ingeniero. Ahí se mete uno de estos. Esto está. Esto está casi no solo de las manos. Avanza uno. Y gira. Palma un crío. Y aquí se viene la locura. Menos una de esperanza. Buah. 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 Qué mal está la cosa. Vale. Pues ya estaría. Sí. Resolve six citizens tokens. Vale. Update citizen meeple's number. Bien. Críos. Tengo tres. Trabajadores. Tengo. Seis. O sea que mete uno. Me voy a eliminar en. Ah vale. Este se eliminaba. O sea que. Al final de la otra fase se me ha olvidado. Pero bueno. Ingenieros tres. Sí. Cómo está. Vale. Y ahora hay que hacer. Pues básicamente. Update citizen meeple's number. Sí. Ahora hay que poner este aquí. Y este aquí. O sea que nos hemos quedado peor de lo que estábamos. Viene más gente. Pero si la gente se pone mala. Pues no hay nada que hacer. Bueno. Y sin sting course. Pues vamos bien. Vale. Preparation. Ya está. Action. Tengo carbón. No padre. Pues yo lo siento mucho. Pero hay que ir a por carbón. Aquí. Y uno de frío. Pues uno. Pues claro. Claro que sí. Madre mía. Vamos a explorar. Ya la desesperada ya. Una lejana. Hombre. Pues sabes dónde vas a ir, ¿no? A por esto. Y otro. Vale. Vamos a mandar un ingeniero. Aquí. No, aquí no. Aquí. Eso es. Ya es uno de estos. Y pillo un automato. Bien. Ah, claro. Pero está apagado. Así que los ingenieros también se comen. Un dañito. Voy a gastar el carbón. Epa. Voy a gastar el carbón. En encender el coño del calentador. Voy a venir aquí. Joder. Si es ese. Me quito este árbol para sacar tres de madera. Vale. Y. Tengo que conseguir. Joder. Es que. Está mal la cosa. Está fatal la cosa. Vale. Un par de carbones más. Venga. Un par de carbones más. Esta. ¿Cuánto cuesta? Tres de madera. Venga. Que es naranja. Venga. Vale. A ver. Primero. ¿Cómo se llama? Es un. Cold Thumper. Ganas. Dos de carbón. Un par de carbón. Anda. Tres de carbón. Dos de carbón. Pues mira. Entonces es que te digo. Vengo aquí. Con el ingeniero. Voy a. Quitar estos putos árboles de aquí. Y voy a meter este. Gastando tres ramas. ¿Sí? Eso por un lado. Más construcción. Que tengo aquí cosas. Con dos de madera. Voy a meter. No tengo ingenieros. Joder. Va. Pues mira. Tres de madera. Hostia. No hemos hecho el weather face. Ah. Sí. No. No. No hemos hecho. Joder. Se me ha saltado por completo. A ver. Vamos a hacerlo ahora un momento. Qué mal. Dos. Hostia. Tormenta. Se viene. Aumenta en uno este. Tengo tres. Fueron seis. Y. Y. Y dos ocho. Vale. Eso no. 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 No hemos hecho. Y la expedición. Claro. Avanza en dos. Joder. Macho. No lo hemos hecho. Tú. Madre mía. Vale. Se me había olvidado por completo. Vale. ¿Qué estaba haciendo? Que se me ha olvidado. Construir. ¿Verdad? Una caseta de estas. Eso iba a hacer. Sí. Aquí. Pa' luego. Mira el automato. Ahí no tengo carbón. Joder. Bueno pues el crío. Viene aquí. Dos de carbón. De las cuales. Va a gastar uno. Va a gastar uno. Va a subir esto. Un posición. Y el automaton. Ah bueno. Y pilla uno de frío. Buah. Esto está perdidísimo. Y el automaton. Que venga aquí para conseguir. Bueno. Gastar uno de carbón para conseguir dos. Pues me vale. Vale. Y ya estaría. Y no puedo hacer nada más. Siguiente. Taskface. Se viene. El ineditable. Cada. Each grab list. El citizen dies. Vale. Bueno. No hay nadie. Grabo. Buah. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Es exagerado ¿no? Exagerado ¿no? ¿Qué? Madre mía. Qué desgracia. ¿Qué estaba haciendo? Ah sí. El dusk. Vale. Hungerface. Aquí se viene la locura. Vale. Pues tengo. Ocho. Veinte. Pues veinte. Son. Más uno. Y cuatro muertos. Madre mía. Y cuatro muertos. Palman. Ahora Palman. Bueno. El descontento. Y Palman. El tipo de ingenieros indicado. O ingenieros. Indicado aquí. Críos. Estamos muertos. Palman cuatro críos. Chaval. Por cierto. Esto está mal. Porque hay más críos enfermos. Que críos. Dos. Tres. Y cuatro. Esto se queda aquí. ¿Vale? O sea. Eso. Pequeño fallo también. Palman cuatro críos. O sea. Hola. Y estamos muertísimos. Porque al palmar críos. Son dos de esperanza. Y la esperanza se va a tomar por culo. Y al llegar a cero. Pues. Pues hemos muerto. ¿Vale? Buah. No sé si ha liado algo. Muy. 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 Muy loco. Al final esto. ¿No? Pero bueno. Pues nada. Y esto ha sido Frostpunk. No sé si la he liado en algunas cosas. Yo creo que sí. Pero bueno. Ya revisaré. Así que. Eso es todo. A recoger. A toco. Recogido.